Un choque frontal entre dos transportes de personal se registró esta mañana en la carretera Monterrey-Laredo, dejando como saldo alrededor de 15 personas lesionadas. El percance sucedió en dirección del norte a sur, a la altura del kilómetro 27, antes de llegar al municipio de Ciénaga de Flores, donde provocó el caos vial en dicha carretera. Testigos reportan como reporte inicial que el choque probablemente fue porque uno de los operadores conducía con sueño. ¡Gracias!